Hola, es un gusto saludarlos. Vamos a continuar con la clase en la parte 3 de agua y electrolíquido. Bueno, el día de ayer terminamos esa parte donde hablamos de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Ahora, les había comentado el día de ayer en la cantidad de líquidos que se llegan a absorber, ¿sale? Ahí hemos platicado que se forman un montón de agua, tanto en la saliva como parte de los jugos biliares, parte del jugo pancreático, del intestino, en el estómago, en fin. Y que existen pérdidas de líquidos que realmente no dependen de nosotros. Ok, entonces platicamos también sobre el tipo de transporte que hay, que hay transporte activo, difusión simple, difusión facilitada, arrastre de nutrientes, en fin. Y también platicamos sobre algunos electrolitos, cómo es que se llegan a absorber y cómo es que llegan hacia la parte del torrente sanguíneo, ¿vale? Ok, entonces, la absorción del intestino grueso es aproximadamente del litro y medio, ¿vale? Y este va a provenir directamente del intestino delgado. Les comenté que si, por ejemplo, se queda en la materia fecal acá, se queda detenida porque no hay un buen peristaltismo, porque a lo mejor el paciente está acostado mucho tiempo, no se moviliza, porque tiene intestino perezoso, porque no come bastantes fibra, ni bastantes verduras, en fin. Bueno, pues este intestino, la materia fecal acá se sigue absorbiendo, el agua, y por lo tanto se va deshidratando más y se vuelven como piedras duras, que lo que hace es impactar y por lo tanto a veces, aunque quiera defecar, pues no puede. Entonces es bastante molesto para los pacientes, ¿vale? Hay que hacerles unos enemas con unas soluciones hipertónicas para que pueda como hidratar esa materia fecal y, bueno, pueda excretarla, ¿vale? La materia fecal, fíjense que está conformada por tres cuartas partes de agua y en realidad solamente tiene un cuarto de materia sólida de lo que comemos. De eso está formada el 30% de bacterias, o sea, bacterias que están en el intestino. Las bacterias que viven ahí en el intestino, que son simbiontes, son muy importantes porque ellas sintetizan una vitamina que nosotros no podemos sintetizar y que forzosamente la tenemos que consumir, que es la vitamina K. Bueno, sin embargo, las bacterias lo sintetizan constantemente, entonces ya no necesitamos consumirlo. Con la producción de las bacterias, bueno, pues es más que suficiente para los requerimientos que tenemos. Entonces las bacterias son muy buenas, hacen a que aumente el sistema inmune, hacen a que aumente las inmunoglobulinas de tipo A en el intestino, evitan que lleguen los parásitos u otras bacterias malas y se instalen en el intestino. Entonces es muy buena, las bacterias son muy buenas. Entonces el 30% del peso total son bacterias. Del 10 al 20% va a ser grasa. Cuando existe una materia fecal que tiene mucha cantidad de grasa, a eso le vamos a llamar esteatorrea, esteatorrea, ¿sale? Y los pacientes que llegan a tener, por ejemplo, algunas infecciones por parásitos, por yardialamblia o que no tienen una buena digestión de las grasas, van a tener unas heces que van a ser fétidas y van a flotar mucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que la grasa pues no se une con el agua, ¿no? Y a veces queda como muy pegado en la parte del retrete. Digo, sé que esto es muy asqueroso, pero es muy importante saber cómo está la materia fecal. O sea, también si es una materia fecal normal o si hay alguna alteración, ¿va? Siempre que se estudia la materia fecal hay que ver si tiene moco, si tiene sangre, si tiene pus, si tiene restos de comida, de qué colores, en fin, porque todo eso les va a dar una orientación al médico, claro, y al químico que lo está analizando para saber qué patología puede tener. Del 10 al 20% va a ser materia inorgánica, 2 al 3% van a ser proteínas, el 30% van a ser productos no digeridos o componentes de los jugos digestivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que les dije que en el intestino hay bacterias. Estas bacterias lo que hacen es metabolizar a la molécula de bilirrubina. La bilirrubina es una molécula que viene de la ruptura del eritrocito en el vaso. Se rompe el eritrocito, el eritrocito viejo, los eritrocitos viven 120 días. Entonces, se rompen los eritrocitos y adentro hay hemoglobinas. ¿Cuántos? Miles, miles de hemoglobinas. Esas hemoglobinas se convierten en una molécula que se llama bilirrubina. La bilirrubina pasa hacia el hígado para convertirse en sales biliares o para conjugarse en sales biliares, ¿sale? Para unirse ahí. Y entonces, estas sales biliares salen hacia, son excretadas, hacia el intestino para que se pueda dar la hemorfotificación. Ahí, déjame un segundito. Ok, para que se pueda dar la hemoglobina de las grasas, para que se puedan acerder bien. Entonces, déjame un segundo. Perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que esa bilirrubina que se excreta en el intestino, lo que hace es que las bacterias que viven en el intestino siguen metabolizando y la bilirrubina la convierten en estercorvirina y urovirinógeno. Bueno, este son los causantes de que la materia fecal sea de color café. Y de hecho, parte de estos productos metabólicos del urovirinógeno se reabsorben en el intestino y pasa torrente sanguíneo y se filtra en la orina y por eso la orina es amarilla también, porque ahí se excreta. Ahora, el olor, pues el olor proviene igual del mismo metabolismo de las bacterias con los alimentos, ¿no? De hecho, no sé si se han percatado, a veces como que tienen un olor más penetrante que otros días, pero depende de lo que comen. Ok. Entonces, bueno, acá les puse el resumen de lo que es la bilirrubina y por qué la materia fecal es de color amarillo. Bueno, cafecito, ¿no? La orina es amarilla. ¿Y qué pasa cuando un paciente le sube la bilirrubina? Se pone ictérico, se pone amarillo. ¿Sale? Se le ven sus ojitos amarillos, las escleras, el paladar amarillo, la piel amarilla. ¿Por qué? Porque tiene un aumento de bilirrubina. La bilirrubina tiene un pigmento que es amarillo. ¿Vale? Entonces, existen algunas alteraciones. Les voy a platicar sobre, obviamente no todas, pero algunas que son importantes, interesantes, cuando hay alguna alteración en alguna parte del tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a hablar sobre gastritis. La gastritis es una patología, siempre que encuentren el sufijo itis, itis como tal, significa inflamación. ¿Sale? Siempre. Este sufijo itis es inflamación. Prostatitis, inflamación de la próstata. Gastritis, inflamación del estómago. Por ejemplo, tendinitis, inflamación del tendón. ¿Sale? Itis es inflamación. Entonces, existe una inflamación de la mucosa gástrica. Esta puede ser leve, superficial, o puede ser ya más profundo. Y puede ser una de dos. O porque no como emisoras, como exceso de alcohol, exceso de grasas, exceso de irritantes, exceso de picante. O puede ser por una infección que es por helicobacter pylori, una infección bacteriana. ¿Vale? Como sea, va a haber inflamación de la mucosa. De hecho, también el consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, principalmente el naproxeno, el diclofenaco. Si lo consumimos, piroxical, meloxicano, etcétera, todos los antiinflamatorios no esteroideos continuamente me van a inflamar, me van a provocar un daño en la mucosa gástrica. Y eso provoca gastritis. La gastritis se produce con, sienten como un vacío en la boca del estómago, sienten un dolor que es de tipo urente. Existen muchos tipos de dolor. De hecho, busquen para que lean un poquito sobre esta parte del dolor, porque ustedes van a trabajar mucho con dolor. Y busquen semiología del dolor. Entonces, hay dolor de tipo urente, hay dolor de tipo opresivo, hay dolor de tipo cólico, en fin. Lean los tipos de dolor que hay. Este provoca un dolor de tipo urente, arde, arde la boca del estómago, ¿vale? Y bueno, de todos los antiinflamatorios no esteroideos, todos tienen alteraciones en la mucosa gástrica, ¿vale? Excepto un medicamento que se llama Celecoxib o Celebrex. Celebrex es el nombre comercial, Celecoxib es el nombre de la sal, ¿sale? Este medicamento yo lo recomiendo para los viejitos, porque recuerden que ellos tienen polifalmacia y todo les duele. Entonces, si están continuamente, continuamente tomando, por ejemplo, el diclofenaco, diclofenaco, diclofenaco. Ya llevo dos, tres años con diclofenaco tomando todos los días. Bueno, pues les va a provocar gastritis y esa gastritis va a llevar a la formación de una úlcera. Y esa úlcera va a llevar a mi paciente que tenga anemia y que tenga descompensación y que esté sangrando todo el tiempo, ¿va? Entonces, no es bueno tomar continuamente antiinflamatorios de esteroideos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que existe una disminución en la producción de ácido clorhídrico. Y bueno, esto a su vez va a provocar algo que se denomina anemia perniciosa. El pH del estómago es importante para que se pueda absorber el hierro. Si no se cambia el hierro del estado F3 a F2, no se absorbe. Si no se absorbe, no tenemos materia prima para formar eritrocitos. Si no se forman los eritrocitos de manera normal, en cantidades normales, nos va a provocar anemia, un síndrome anémico. ¿Cómo voy a detectar que mi paciente tiene un síndrome anémico? Va a tener anemia es la disminución en la cantidad de hemoglobina. La hemoglobina se encarga de transportar oxígeno a los tejidos, a todo el cuerpo, el oxígeno que viene del pulmón. Entonces, si tienes disminución de la hemoglobina, ¿qué creen que pase? Bueno, pues se van a sentir muy cansados, van a tener sueño, van a tener, van a caminar una calle y empieza el corazón a latir rapidísimo porque obviamente la cantidad de oxígeno no es suficiente para llegar a todo el organismo. Entonces, tienen las manos pálidas, la piel pálida, los ojitos pálidos. Entonces, esos son los síntomas de anemia, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente cuando tienen ya una anemia, pues que ya es bastante agresiva, ¿va? Y bueno, ok. Ok, vamos a platicar un poquito sobre la regulación hidroeléctrica y, hidroelectrolítica, perdón, y osmótica. ¿Qué es la osmolalidad? La osmolalidad es una medida en donde dice que es la fuerza osmótica de una solución equivalente a moles por soluto por kilogramos del disolvente. Es decir, si yo pongo un vaso con dos cucharadas de sal, son las partículas que están obviamente solubilizadas, difundidas y que son osmóticamente activas a través de una membrana semipermeable. Es decir, esos solutos van a ejercer una presión, ¿sobre qué? Pues sobre la pared del recipiente que lo contiene, ¿ok? Entonces, la osmolalidad dice un miliosmol de soluto, no electrolito, genera una fuerza osmótica de un miliosmol, ¿vale? Por ejemplo, esta es un soluto que no es un electrolito, genera un miliosmol. Una molécula de urea o un miliomol, mejor dicho, de urea, genera un miliosmol. Un miliosmol de soluto de electrolito genera una fuerza osmótica igual al número de iones liberados. Por ejemplo, el cloruro de sodio va a ser uno por el sodio y uno por el cloro, por lo tanto van a tener dos miliosmoles. El cloruro de calcio tiene dos de cloro más uno de calcio, en total son tres miliosmoles. Eso quiere decir que los electrolitos van a tener mayor fuerza de presión de estas partículas osmóticamente activas, ¿ok? Esa es la osmolalidad. Ahora, la osmolalidad es importante determinarla cuando yo necesito saber cómo se encuentra la parte del interior y del exterior, o la parte extracelular o líquido intersticial o a nivel de plasma, en cuánto miliosmoles se encuentran. Porque imagínense que llega un paciente que tiene con ustedes, ¿no? Llega a terapia, quieren que les inicie el tratamiento porque a lo mejor tuvo un choque y ya va a rehabilitación física para un esguince de cuello, por ejemplo. Entonces, ustedes lo ven y le preguntan porque lo ven cansado, ven que le duele la cabeza, ven que está así como todo desanimado, todo tranquilo, todo así. Y le dicen, ¿se siente mal? ¿Qué tiene, no? Y el señor le contesta que sí, que se siente mal, que le duele la cabeza, que tiene náuseas, que realmente no sabe qué es lo que tiene, pero que amanece y se siente muy mal. Bueno, le toman lo primero que tienen cerca para ustedes es tomar signos vitales. ¿Qué van a tomar? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y obviamente hoy en día está de moda la saturación, ¿vale? Saturación de oxígeno. Pero se encuentran que también tienen algo a la mano que se llama glucómetro y determinan la cantidad de glucosa. Ok, la frecuencia cardíaca ven que está aumentada, la frecuencia respiratoria ven que está aumentada y ¿cuáles van a ser los parámetros? Busquen cuáles son los parámetros normales de signos vitales. Y la presión arterial la tiene normal. ¡Oh, sorpresa! Le toman la glucosa y ven que de glucosa tiene 700. Y dicen, no, este es diabético, está descompensado, está muy mal, hay que mandarlo al hospital. Ok, entonces niveles normales de glucosa en pacientes sanos tiene que estar de 70 a 100. En pacientes prediabéticos hasta 124. En pacientes que son diabéticos, de 100 a 124. Diabéticos arriba de 125. Ok, está teniendo su paciente 700 de glucosa y bueno, iba con ustedes para tomar una terapia física. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Bueno, llega al hospital y determinan, de acuerdo a la cantidad de glucosa que tienen y de electrolitos que hay disueltos, ¿cuál es la osmolaridad? ¿Por qué? Porque existen dos patologías. Una enfermedad que es netamente una cetoacidosis diabética, hay una descompensación muy grande de glucosa en la célula, claro. Pues se empiezan a formar algo que se llama cuerpos cetónicos. Y la otra es que tenga un estado hiperosmolar. Entonces, ahí es cuando se determina esto. Saber cuántas partículas hay porque el tratamiento es diferente. Es diferente al que se da, ¿ok? Una tiene tanta cantidad de glucosa en torrente sanguíneo, pero que todavía no llega a una acidosis. Más adelante vamos a ver sobre acidosis, alcalosis, pero es para que se vayan empapando de las tecnologías y para que digan, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Ok, entonces, dice, la pared de los capilares no es una barrera por difusión simple de la mayoría de solutos que contribuye a la osmolaridad extracelular. Los iones como sodio, cloro y bicarbonato difunden libremente del plasma al espacio intersticial. Y el flujo de agua está gobernado por las fuerzas de Starlin. Ahorita vamos a entender qué son las fuerzas de Starlin. Entonces, se dice que el intercambio de agua que hay entre el plasma y el intersticio es importante porque si yo, o mejor dicho, si la persona tiene una desregulación porque no le funciona bien el riñón, porque es un paciente que está mucho tiempo acostado y no se mueve, bueno, pues va a provocar un efecto que se llama edema. Y el edema es un aumento del líquido o a nivel del intersticio. Para el edema, dejen compartirles una imagen. Déjenme un segundito. Ok, creo que ahí ya se está observando. En el edema, principalmente que también ustedes se van a enfrentar a varios pacientes así, simplemente por cuestión de la gravedad, es más fácil que se presente edema en los miembros inferiores por gravedad, nada más. Entonces, cuando ustedes ven que los pacientes dicen, es que está muy hinchado, así le dice la gente común y corriente, ¿no? Pero nosotros para saber si realmente es una inflamación del tejido o si es un edema, vamos a hacerle esta prueba. Vean, ponen su dedo, presionan, hacen una digitopresión suave y se va a quedar así, este hueco. Vean, este es el signo de godet o también llamada fobia. Y esto es una prueba positiva para edema. Así se ve. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues tienen que elevar los miembros pélvicos, o sea, que son los pies, las piernas. Hay que elevarla, ponerles arriba de, principalmente arriba del corazón, hacia arriba, para que el líquido empiece a drenar y empiece a regresar. Pero si no, si es muy grande el edema, bueno, pues utilizan diuréticos, en fin, eso ya lo tendría que ver el médico. Pero esto sí se puede presentar en sus pacientes. O cuando, por ejemplo, están mucho tiempo sentados, o cuando van a tener pacientes donde llegan con ustedes porque van a darles rehabilitación secundaria a una cirugía, por ejemplo, ¿no? Y no ha movido las piernas, no los ha movilizado. Entonces, le provoca edema. ¿Qué es esto? Vean, esto que está acá. Déjenme regresarle. Bueno, pues eso quiere decir que el plasma, la cantidad de agua que estaba en plasma, ahora aumentó en el intersticio. Está mal distribuida la cantidad de agua, ¿vale? Entonces, hay iones que fácilmente, aunque estén de un lado o del otro en la membrana, pues pueden pasar. Por eso dijimos que es semipermeable, porque deja pasar algunas partículas y otras no, ¿ok? Y bueno, las fuerzas de Starling, ¿qué son? Las fuerzas de Starling está dividida en dos, una presión hidrostática y una presión oncótica. La presión hidrostática es la presión que está ejercida por el agua sobre el recipiente que lo contiene. Volvemos al mismo ejemplo. Tengo un vaso. Y este vaso, ¡ay, Dios! Creo que cada vez me salen peor mis dibujos. A ver, déjenme borrarlo. Está muy feo. Voy a separar más mi cursor. Ok, tengo mi vasito que ya, ya salió mejor. Lo que está muy cucho. Y tiene agua. Ok. Tiene agüita. Esta agua, simplemente por estar acá en el vaso, va a ejercer una presión sobre las paredes que lo contienen. Una presión hacia acá, hacia acá. ¿Sale? Bueno, pues esa es la presión hidrostática. Obviamente, nosotros, en torrente sanguíneo, tenemos, pues ya dijimos que agua, ¿no? Estaría ejerciendo hacia abajo. Imagínense que ahora tenemos una arteria o una vena por donde está fluyendo agua o, mejor dicho, plasma. Y, obviamente, la sangre tiene agüita, tiene el plasma. Y esta va a ejercer una presión sobre los vasos sanguíneos. Y también hay una presión que se ejerce a nivel de la célula. Recuerden, está la célula. Y, a nivel intracelular, hay agua. Hay una presión que está ejerciendo sobre las paredes. Bueno, pues, a eso se les llama presión hidrostática. ¿Ok? Acá dice, la presión hidrostática no solamente está ejercida hacia, del espacio intercelular hacia, hacia la membrana, sino que también acá hay otra célula, acá hay otra célula, acá hay, este, en el espacio intermembrana, perdón, en el espacio intercelular hay agua y, por lo tanto, también hay agua que está ejerciendo presión hacia las otras células. ¿Sale? Bueno, a eso le vamos a llamar presión hidrostática. La presión oncótica es la presión que está ejercida en el plasma por las proteínas. es la proteína que tenemos en mayor concentración se llama albúmina. Albúmina. ¿Ok? Entonces, hay proteínas que están disueltas, hay muchas, hay más de 100 proteínas que están transportándose en el plasma, en, en todo el torrente sanguíneo. Bueno, de esas proteínas la que tenemos en mayor concentración es esta, la albúmina. La albúmina es una proteína que sirve para transporte, transporte de lípidos, transporte de fármacos, transporte de un montón de cosas, de hormonas, en fin. Entonces, esta, la albúmina o las proteínas son partículas que están disueltas sobre el plasma y que simplemente por estar ahí ejercen una presión. Por ejemplo, vamos a igual, tengo el mismo vaso de agua en donde le puse obviamente agüita y ¿qué pasa si yo les meto acá unas monedas? Que las monedas estarían representando a la albúmina. El nivel de agua va a subir porque está ejerciendo una presión sobre las paredes y entonces el nivel de agua sube. Entonces, a eso le llamamos presión oncótica, a la presión o a la fuerza cosmótica que está ejercida por las proteínas. La presión oncótica, aquí está, es de 25 milímetros de mercurio o de 1.3 milímetros mol por kilogramos. ¿Vale? Esa es la presión oncótica que se está ejerciendo. Ok, entonces, ¿cómo o cómo vamos a definir las fuerzas de Starling o qué son? Quiero que pongan mucha atención acá porque es un poco complicado si nos perdemos. Déjame cambiar el puntero. Ok, el color. 1. La presión de fuerzas de Starling es, estamos hablando principalmente de 2, presión hidrostática y presión oncótica. Ok, 2. Están formando las fuerzas de Starling. Tenemos este vaso que es una arteria. Uy, ¿dónde está mi puntero? Denme un segundo. Ok, tenemos este vaso que es una arteria. Ok, bueno, dijimos que el líquido que está corriendo por las arterias, la sangre total, tiene plasma, tiene agua y eso va a estar ejerciendo una presión sobre las paredes. ¿De qué? Pues de la arteria. Ok, este tiene una presión de 30, una presión hidrostática de 30. Esta parte es el líquido intersticial, que es el líquido que ya dijimos que está entre célula y célula. Bueno, pues, esta, la presión hidrostática, hablamos acá sobre la presión hidrostática, la presión hidrostática que está ejerciendo es de 8. Ok, ahora, tenemos la presión oncótica, porque dijimos que las fuerzas de Starlin son dos, presión hidrostática y presión oncótica. La presión que me está ejerciendo las proteínas que están en el plasma es de 25. Ok, y la presión oncótica que está ejercida en el intersticio es de 10. Hacen, si se dan cuenta que hay dos, dos flechitas que están haciendo como una contrarregulación, o sea, uno está presionando hacia acá, hacia afuera del vaso sanguíneo y el otro está presionando del intersticio hacia la arteria, ¿sale? Esto es a nivel capilar, a nivel capilar. Entonces, estos se van a estar haciendo como unas fuerzas contrarreguladoras, ¿va? Bueno, ahora, si sacan su calculadora, por ahí saquen su calculadora, yo también la voy a sacar para hacer la resta. Esta calculadora. Entonces, si hacemos una resta de 30, voy a sacar mi plumeta, que es la presión hidrostática ejercida hacia acá, menos 8, que es la presión hidrostática ejercida hacia acá, o sea, vamos a hacer una diferencia entre presiones, ¿ok? 30 menos 8 es igual a 22, ¿ok? Ahora, esa es la presión hidrostática. Vámonos con la oncótica. De la oncótica está ejerciendo una presión de 25 hacia afuera del, de la, este, arteria en el capilar y la presión oncótica es de 10 del intersticio. Entonces, 25 menos 10 tenemos 15. Si restamos 22 menos 15, les queda 7. Entonces, esta diferencia de presiones permite que todos los nutrientes que vienen viajando en la sangre, hablando de aminoácidos, lípidos, carbohidratos, iones, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, puedan salir porque tienen más presión positiva hacia el intersticio. Y entonces, salen los nutrientes y estos se difunden en el intersticio y pueden atravesar la membrana para, este, de la célula para entrar a la célula y, bueno, obtener su función. ¿sale? Por eso es importante detectar las fuerzas de Starlink, cómo está funcionando, cómo está funcionando la presión hidrostática, la presión oncótica, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, y si han visto, si han visto, si yo tengo una disminución de la presión oncótica, eso lo han visto en niños que están desnutridos. Si esto está disminuido, si han visto los niños que salen luego en las imágenes, en fin, en la televisión, africanitos que están flaquitos, flaquitos y tienen su panchita súper abombada. ¿Vale? Si lo han visto, yo creo que sí. Entonces, están los pacientes, los niños así, todo flaquito, pero panzoncito. Bueno, estos niños tienen una deficiencia de proteínas tan grande, por eso están tan flaquitos, que lo que hace su organismo porque no comen es disminuir la presión oncótica porque hay menos proteínas, tienen una cantidad disminuida de albúmina. O sea, tienen, las proteínas que tienen las utilizan para producir energía. ¿Por qué? Porque no comen carbohidratos, porque no hay lípidos y de dónde saca el cuerpo, pues de la proteína que hay, que están en los músculos. ¿Vale? Bueno, al disminuir la cantidad de albúmina como tal, lo que va a provocar es que exista una desregulación en esto y por lo tanto la pancita no es que esté abombadita porque están gorditos, sino que acá está lleno de agua y esa agua se llama asitis. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que está pasando por las arterias es, la fuerza es tan grande que el agua se queda aquí en el intersticio a nivel del peritoneo. entonces la pancita está bombadita y está produciendo tanta cantidad de proteínas que su hígado pues está agrandado. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo de patologías de pacientes que pueden encontrar así por una desnutrición importante. ¿Va? ¿Qué pasa al revés? Este es en una arteria. Una arteria tiene estas presiones. Ya les dije en la parte arterial, pero capilar. Estas presiones cambian cuando los vasos sanguíneos son más grandes. Por ejemplo, no es la misma presión que se va a ejercer si tenemos la vena porta que va directamente al corazón, la cava, perdón, la cava, la porta que va al hígado, que son venas grandes. Estas arterias son grandes. Por lo tanto, la cantidad de las presiones hidrostáticas y la oncótica es igual, pero la hidrostática cambia. Si se han dado cuenta, se acercan, se tocan el corazoncito y están latiendo rápido y se van hacia la parte del pulso distal que es en la muñequita o en la parte interna del tobillo van a sentir ahí el pulso pero pues se siente débil, no se siente tan fuerte como en el corazón justamente pues por la presión con la que está mandando. ¿Qué pasa al revés? Acuérdense, las arterias son las que transportan nutrientes y las venas son las que transportan desechos. ¿Qué es lo que pasa en una vena? En una vena es muy parecida la cuenta pero es diferente, parecida pero diferente. Igual, la presión hidrostática a diferencia de la arteria, vean, la arteria es de 30, ¿por qué? Porque es donde está sacando la sangre y sale más fuerte del corazón. Entonces, acuérdense que estas tienen que llegar a los capilares y retornar y bueno, subirlos, regresa la sangre que viene de los pies hacia arriba, va subiendo hacia arriba y la presión disminuye, es menor. por lo tanto, la presión hidrostática es de 15, entonces tenemos que igual 15 menos 8 15 menos 8 tenemos 7. Ahora, la presión hongótica es la misma, vean, ¿por qué? Porque no varía las cantidades de proteínas que están en el intersticio y tampoco varía las cantidades de proteínas que están en torrente sanguíneo, es lo mismo. Entonces, 25 menos 10 es lo mismo, tenemos 15. Ahora, restaríamos 15 menos 7 y da 8. Esta cantidad de presión permite que ahora los desechos metabólicos como CO2, agua, urea, creatinina, ácido úrico, vayan ahora hacia la vena y que esta, bueno, pues puede llegar hacia el riñón, filtrarse y excretarse en la urena. Para eso son las fuerzas de Starling, para saber la diferencia de presiones, tanto presión hidrostática como presión oncótica, para saber cómo funciona en el aspecto de que de la arteria sacar los nutrientes a la célula y de la célula sacar los desechos hacia las venas, ¿vale? Está interesante, ¿no? Las fuerzas de Starling, no deben de olvidarlas, estas cuando están alteradas, obviamente me va a provocar que mi paciente tenga también edema o que tenga alguna alteración importante que pueda haber, ¿no? que hay agua que está ahí detenida, ¿ok? Bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá y mañana seguimos platicando sobre el tema de agua. Descansen, les mando un abrazo.